Hola, muy buenos días, 7 con 31 minutos de la mañana y regresamos con todos los detalles del estado y pronóstico del tiempo. Qué bueno que pueden acompañarnos. Bienvenidos a la información. El ambiente fresco durante esta mañana, muy, muy agradable en la ciudad. Y ya después por la tarde, bueno, cambia el panorama por completo. Otra vez esperamos una jornada calurosa en el noreste del país. Las temperaturas se mantienen altas, incluso en algunos sectores. El valor máximo está muy cerca de los 40 grados, 37, 36 grados, sobre todo en Coahuila, algunos sectores de Tamaulipas. El cielo soleado dominando, parcialmente soleado. Y las precipitaciones siguen sin ser importantes, no solo en el noreste, sino en la mayor parte de la República Mexicana. Y es que constantemente le habíamos platicado que tenemos altas presiones y también temperaturas más altas de lo normal para esta época del año. Esperando que, bueno, llegue un débil frente frío que esté aportando un muy moderado descenso en la temperatura. No será un ambiente frío, pero al menos la temperatura va a disminuir un poco y va a empezar a incrementar la lluvia. Pero en puntos como el sur y el sureste del país durante este próximo fin de semana. Y en esta tarde para Monterrey la máxima será de 32 grados. Esperamos un cielo soleado, el cielo soleado durante esta tarde y a por la noche, 26 grados como temperatura con algunas nubes. Todo el fin de semana, el viernes, todavía soleado, mínima de 22 y máxima de 34 grados. Baja la temperatura el sábado por la llegada de este débil sistema frontal, mínima de 18, máxima de 24 grados. Mayormente nublado, llega este frente frío ya después para el próximo domingo. Otra vez soleado con 33 grados como máxima. El gusto nos dura poco y el ambiente caluroso regresa también para el próximo lunes. Mínima de 21 y máxima de 33. Atención con el pronóstico de este próximo martes que pueden haber algunas modificaciones. Esperamos llegue otro sistema frontal, pero este será con un descenso un poco más marcado. Mínima de 13, máxima de 22, mayormente nublado con lluvia y viento hasta el momento. Y hoy en Anáhuac, Sabina, Sidalgo, China, Cadereyte y Montemorelos, soleado, la temperatura máxima que esperamos estará alcanzando entre los 33 a 34 grados y evidentemente caluroso. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Buenos días.